¡Suscríbete! 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 ¡No te aparece! ¡Oh, al lado! ¡Ay! ¡Saludos! ¡Cabezas! A ver... A ver la... Bueno... Me voy a salir por la cuenta por aquí A ver la mayor cuenta Me voy Me voy a salir A ver la mayor A ver la mayor No hay No hay No hay No hay LOL A ver como es el búnker Depende tanto tiempo que no lo llevo aún Uy, este es el búnker Y queda lo que yo me imaginaba ¿Dónde están? No, ¿dónde estoy yo? ¿Y dónde estás? ¿Y ahora? Oh, ¿cómo está? Ay, a ti está bien ¡Mi silla! Mira, hay una han froncilla No hay goose No hay otro y 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